Hola jóvenes, ¿cómo están todos? El Dr. Juan Pablo Reynoso con ustedes. Vamos a hacer un contenido diferente para todos aquellos estudiantes que les gusta aprender escuchando. En esta ocasión vamos a estar hablando de un tema del sistema nervioso, conocido como mesencefalo. Esperemos que este contenido sea de su agrado y les sirva de mucha ayuda a todos aquellos que lo escuchen. Recordad dejarme sus comentarios si quieren escuchar más contenido como este. Comenzamos con esta porción. El mesencefalo o cerebro medio procede de la transformación de la vesícula encefálica media. Se sitúa anteriormente y superiormente al puente. Comprende los pedúnculos cerebrales, los colículos y sus dependencias. Lo atraviesa el acueducto mesencefálico, también conocido como acueducto cerebral o de silvio, que es la continuación del cuarto ventrículo y representa el conducto central de la vesícula encefálica primitiva media. El mesencefalo se continúa superiormente y sin límites precisos con el diencéfalo. Inferiormente, el surco pontopeduncular, también conocido como ponto mesencefálico, marca sobre la cara inferior del sistema nervioso central el límite entre el mesencefalo y el puente. En su configuración externa, de la misma manera que en la medula oblongada y el puente, de los cuales es continuación, el mesencefalo se dirige oblicuamente superior y anteriormente. Debido a esta orientación, en el mesencefalo se distinguen una cara anterior, una cara posterior y dos caras laterales. En la cara anterior, aquí vamos a evidenciar los pedúnculos cerebrales y sustancia perforada posterior. La cara anterior presenta a cada lado dos voluminosos haces blancos, estriados en paralelo a su dirección y convexos transversalmente. Son los denominados pedúnculos cerebrales. Los pedúnculos cerebrales parten del puente. Desde este punto se dirigen oblicuamente en sentido superior, anterior y lateral. Se hunden en la parte inferior del diencefalo, superiormente al tracto óptico que cruza su cara inferior. Su longitud y anchura, casi idénticas, miden aproximadamente 15 milímetros, que en esto podemos llevarlo a centímetros, serían 1.5 centímetros. Entre los pedúnculos cerebrales, se evidencia una fosa denominada fosa interpeduncular, sobre la cual se observa una superficie deprimida, de forma triangular, de base superior y de color gris, denominada sustancia perforada posterior. Esta denominación se debe a que la lámina de sustancia gris que ocupa el fondo de la fosa interpeduncular está agujereada por pequeños y numerosos orificios que se encuentran atravesados por vasos sanguíneos. El límite entre los pedúnculos cerebrales y la fosa interpeduncular lo marca un surco situado a lo largo del borde medial del pedúnculo cerebral. De este surco, denominado surco del nervio óculomotor, parten los filetes radiculares de este nervio. Recordar acá que en la fosa interpeduncular tenemos el origen aparente del nervio óculomotor. Las raíces del nervio óculomotor no solo emergen del surco que limita medialmente el pedúnculo, sino que también salen del propio pedúnculo siguiendo una línea oblicua anterior y lateral, que forma con el surco del nervio óculomotor un ángulo abierto anteriormente. Pasamos a la cara posterior. En la cara posterior del mesencefalo podemos evidenciar una estructura que se denomina tubérculo cuadrigéminos, o denominados también colículos. Los colículos superiores e inferiores. Otros autores también denominan a este tubérculo cuadrigémino como lámina cuadrigémena. La cara posterior del mesencefalo está ocupada por cuatro eminencias redondeadas, que son los colículos superiores o tubérculos cuadrigéminos. Los colículos están situados de dos en dos, uno anteriormente al otro, a ambos lados de la línea media y se dividen en superiores e inferiores. Los colículos superiores o tubérculos cuadrigéminos superiores son ovoides, con el extremo grueso situado medialmente. Se alarga de mediar a lateral y de posterior a anterior. Los colículos inferiores o tubérculos cuadrigéminos inferiores son casi hemisféricos, más pequeños que los superiores. Los colículos superiores están separados de los inferiores por un surco transversal ligeramente cóncavo superiormente. Los colículos del lado derecho están separados del lado izquierdo por un surco medio anteroposterior. Sobre el extremo anterior, ensanchado de este surco, reposa la glándula pineal. Su extremo posterior sirve de inserción al frenillo del velo medular superior. Cada colículo está unido al tálamo correspondiente por medio de un as blanco denominado brazo del colículo. El brazo del colículo superior une al colículo superior a una eminencia del extremo posterior del tálamo denominado cuerpo geniculado lateral. El brazo del colículo inferior se extiende desde el colículo inferior hasta otra eminencia del tálamo, el cuerpo geniculado medial. Los brazos de los colículos de un mismo lado están separados entre sí por el surco interbraquial, que prolonga lateral y anteriormente el surco transverso de los colículos. Pasamos ahora a las caras laterales. Sobre las caras laterales del mesencefalo se observa un surco oblicuo superior y lateral, que discurre por la cara lateral de los pedúnculos cerebrales. Este surco es denominado surco lateral del mesencefalo. Es continuación del surco interpeduncular, que separa los pedúnculos cerebelosos medios de los pedúnculos cerebelosos superiores. Sobre las caras laterales del puente, Los pedúnculos cerebelosos superiores presentan en su parte antero superior algunas estrías oblicuas superior y posteriormente, formadas por la fibra del lignis colateral o fibras acústicas. Estas se envuelven superficiales a lo largo del surco lateral del mesencefalo y se dirigen a los colículos inferiores, y a los brazos de los colículos inferiores. Inferiormente a los colículos desaparecen. Esta parte de los pedúnculos cerebelosos superiores, cuya superficie está ocupada por el lignis colateral, se denomina trigo del lignis colateral. Pasamos ahora a la configuración interna del mesencefalo. Examinando un corte transversal, el mesencefalo puede dividirse en dos regiones mediante una línea horizontal y transversal que pasa por el acueducto del mesencefalo, una región anterior o región de los pedúnculos cerebrales y posterior o región de los colículos. La región de los pedúnculos cerebrales. En la región de los pedúnculos cerebrales se observa una masa gris voluminosa en forma de media luna, cóncava superior y medialmente, que se extiende oblicuamente desde el surco lateral del mesencefalo hasta el surco del nervio oculomotor. Esta formación se denomina sustancia negra o sustancia negra de somen. La sustancia negra divide la región peduncular en dos partes, una anterior o inferior, que es el pie del pedúnculo cerebral, la otra es posterior y superior, que constituye el tegmento del mesencefalo, también conocido como calota del mesencefalo. El pie del pedúnculo cerebral está anteriormente constituido por la sustancia blanca, representada por los tractos piramidal y cóltico pontino. El tegmento del mesencefalo o calota del mesencefalo tiene una estructura más compleja. Una masa de sustancia gris rodea el acueducto del mesencefalo. En esta masa de sustancia gris se distinguen una serie de núcleos escalonados a cada lado de la línea media. Anteriormente al acueducto del mesencefalo son el núcleo del nervio troclear inferiormente y el núcleo del nervio oculomotor superiormente. La parte anterior y lateral del tegmento del mesencefalo está ocupada por el enisco medial. Entre la sustancia gris central y el enisco medial se encuentra la formación reticular. La formación reticular discurre en dirección superior del fascículo longitudinal medial situado anterior y lateralmente al núcleo del nervio oculomotor. Se reconoce también hacia la parte media de la formación reticular y sobre los cortes que pasan por la parte superior del mesencefalo, una masa gris redondeada que es denominada núcleo rojo, que atraviesan la fibra del nervio oculomotor. La formación reticular del tegmento del mesencefalo comprende también un gran número de haces más o menos disociados por la formación reticular, que se entrecruzan en la línea media con los del lado opuesto. A este grupo pertenecen los pedúnculos cerebelosos superiores, cuyo entrecruzamiento denominado decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores. Señalaremos por último la existencia a cada lado de la línea media de un núcleo denominado núcleo interpeduncular, situado en el extremo inferior o vértice de la sustancia perforada posterior. Región de los colículos Los colículos están constituidos por una masa gris central envuelta por una delgada capa blanca periférica. Mostraremos esto al estudiar la sistematización del sistema nervioso central, que los colículos superiores forman parte de las vías ópticas, mientras que los colículos inferiores están en conexión con las vías auditivas. Por último, hablaremos del acueducto del mesencefalo. El acueducto del mesencefalo es la parte del conducto central que pertenece al mesencefalo. Representa la cavidad de la vesícula encefálica primitiva media. Se trata de un conducto fusiforme más amplio en la parte media que en los extremos. Atraviesa el mesencefalo en toda su longitud y se distingue desde el extremo superior del cuarto ventrículo hasta la cara posterior del tercer ventrículo. Hasta aquí señores, este tema del mesencefalo. Espero que les haya gustado.